El Unión Magdalena se llevó la victoria en Barranquilla frente a Junior en el compromiso que abrió la tanda de partidos el día de hoy. Se enfrentaron a las 6 de la tarde Junior y Unión Magdalena con arbitraje de Edilson Arisa de Santander. Por supuesto el favoritismo para este hombre, Juan Cruz Real y David Ferreira al otro lado. El Samario exjugador de la América de Cali que hoy está también como asistente de Claudio Rodríguez el argentino. Y en esta acción iba a tener la oportunidad Junior de abrir el marcador porque en primera instancia no se vio nada. Sin embargo el Barr llamó a Arisa por esta infracción de Nicolás Gil, el zaguero antioqueño sobre Walmer Pacheco. Que sí, rechaza la pelota a Gil pero después se le da un pisotón en el tobillo a Walmer Pacheco. Y por eso el juez central del compromiso después de revisar por 3 minutos la pantalla terminó decretando pena máxima a favor del conjunto tiburó. Vaya que se tomó su tiempo para determinar que era cobro desde el punto penal el error allí de Gil. Y bueno, allí desde el punto blanco Carlos Baca que infortunadamente pierde la oportunidad para el Junior de Barranquilla de irse en ventaja. Además de la gran actuación del arquero Ramiro Sánchez del Unión Magdalena. No lo podía creer Baca allí. Le adivinó justamente Sánchez. Se la jugó al costado que era y terminó frustrando ese penal. Y rápidamente respondió el Unión Magdalena con esta acción. Con el único gol del partido que convirtió Fabián Cantillo al minuto 27 de juego. Un gran pase de Hinojosa. Primero la recuperación del mismo Cantillo ante la salida de César Aydar. Y acá se la cedió a Hinojosa. Hinojosa con ese balón filtrado espectacular. Confundió a toda la defensa de Junior. También al arquero Sebastián Viera. Se le va encima a Castrillón, su propio compañero, al guardameta uruguayo. Y Cantillo de rebote terminaba marcando ese gol. Y el festejo del banco del ciclón bananero que sorprendía en el estadio metropolitano de Barranquilla. A partir de ahí Junior iba a seguir insistiendo, pero no iba a lograr ni siquiera empatar el partido. Esta fue muy clara. Gran balón largo de Sebastián Viera. La bajó el chino Zambuesa. Y Carlos Baca apareció desde atrás con ese remate de pierna derecha desviado. Acá también increíble. El centro desde la derecha de Walbert Pacheco. Se lanzaron los dos delanteros de Junior por esa pelota. Valencia, Carmelo y Carlos Baca. Y ninguno la pudo impactar. Seguía uno por cero y así se iban al descanso. Aquí la tenía el ciclón bananero Viera. Que se la jugaba saliendo absolutamente de su barco. Y bueno, por esa jugada donde vemos que logró despejar el balón. Se llevó su tarjeta amarilla allí. Vemos la reiteración. Fue justamente a la humanidad del jugador que iba en ataque. Y por eso se ganó el cartón amarillo. Y a partir de esa acción tuvo este tiro libre el Unión Magdalena. El remate de James Sánchez. Y bien la respuesta del guardameta Charrúa. Que se vio comprometido en el gol del ciclón bananero. En esta acción, centro desde la derecha. Y se trechocaba con Ramiro Sánchez. El guardameta del Unión Magdalena que terminaba quedándose con esa pelota en dos tiempos. Una más de la visita. Desde la derecha el cambio de frente para Alain Guerrero. El carrilero que trepaba por esa zona izquierda. Pepe Lloreda, Diego Chávez el argentino. Que iba a terminar sacando este zurdazo muy cerca del palo de la mano derecha. Sebastián Viera. Aquí se salvaba el tiburón. Que seguía perdiendo uno por cero frente a los amarillos. Controlo del balón muy bien en esta jugada en ataque. El ciclón bananero. El remate que le falló justamente aquí al jugador. Desviándose por poco al lado del vertical. Ya son tres partidos en línea sin ganar. Para Junior de Barranquilla. Que aquí tenían una nueva acción. De tiro libre a través del uruguayo Sebastián Viera. Arquero, arquero. Y bien Ramiro Sánchez conteniéndola. Ricardo del Caballo Márquez que no fue titular. Pero que ingresó en la segunda mitad. Tuvo este remate potente de media distancia. Tras zafarse ahí de la marca de Dani Rosero. Sacó el derechazo. Y Viera dejando rebote. Pero atajando el balón del delantero ex millonarios. Nilsson Castrillón. Que venía de convertirle en el partido anterior de Copa. Atlético Nacional de cabeza. Acá la tenía por la misma vía. Y Ramiro Sánchez con una excelente atajada. Otra vez el Junior de Barranquilla. Desde el córner. Allí el balón a zona de calor. Y bueno, el despeje de la defensa del ciclón bananero Inestrosa. Que recuperaba o trataba de recuperar el balón. Y luego el remate de media distancia. Que no se daba. Bueno, acá ahí al parecer el impacto de la mano. Justamente de Ricardo el Caballo Márquez. Vemos la reiteración allí. Le caía justamente sobre su brazo. La jugada allí discutida justamente dentro del área. Al final decide el juez del compromiso. Que se jugara el partido. Terminó ganando la Unión. Tenemos. Tenemos. Tenemos.